Bueno, una vez más, voy a daros por aquí un poco de música, a ver lo que me sale, todo creativo, como siempre, y también os quiero enseñar este cuadro que es de cartulinas, ¿vale?, con cartulinas recortadas en el tema del collage. Bueno, voy a ver qué sale. Gracias por ver el video. 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 Bueno, voy a cambiar un poco. A ver, vamos a ver... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!